¿Cuál es la información de Enfoque? Algunos ya habían recibido multas, las pagaron, encuentra el INE irregularidades y bueno, son subsanadas, etc. Estos tres, México Libre, el de el expresidente Calderón y su esposa Margarita Zavala y Encuentro Solidario, que antes fue el Partido Encuentro Social, el PES y Grupo Social Promotor, que antes era Nueva Alianza. O sea, más de lo mismo con los mismos, nada más que con nuestros impuestos, más partidos políticos y hay que estar atentos a ver si traen alguna novedad, algo, no sé. La cosa es que nos cuestan mucho, 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 mucho nos cuestan a todos los mexicanos con nuestros impuestos mantener a tanto partido político, pues que ojalá terminen por hacer bien su trabajo y por cumplir tantas promesas. Así que hay que estar atentos a esto. Gracias.